Miriam, gracias a ti por estar aquí. Ana Luisa dice, pero ahorita la vida está fregadona, nadie busca nada bueno. Esa es tu percepción. Una vez más, a veces estamos tan enredados en nuestra percepción que no vemos lo que hay ahí. Y si realmente vemos la vida objetivamente, no vamos a ver a gente buscando cosas buenas o cosas malas. Simplemente vemos a personas buscando lo que creen que necesitan para sentirse plenos. Y tú estás haciendo lo mismo, ¿sabes? Entonces, cuando aprendemos a entender la vida desde esa perspectiva, aprendemos muchas cosas sobre nuestro comportamiento como seres humanos. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué se quiso casar? ¿Por qué me quiere? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué me dio el trabajo? ¿Por qué no me dio el trabajo? ¿Por qué consiguió lo que quería? ¿Por qué no? Empezamos a entender eso desde el punto de vista, más bien desde el ángulo de, quiero entender qué está tratando de conseguir esta persona para llenar sus necesidades emocionales. Y ahí está para muchos la pieza de rompecabezas que faltaba para entender el comportamiento de las personas. Todos estamos llenando necesidades emocionales, ¿sabes?